Vamos, yo me lo divido, no me veas que lo que yo estoy leyendo, es palabra de Dios, 8, 22, 23, libro de Romano dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una se da con dolor en el parto, hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro pueblo. ¡Aleluya! ¡Gemimos! Aunque todo esté convulso, nosotros que hemos recibido la palabra y que creemos en esa esperanza por Dios. ¡Aleluya! ¡Esperamos nuestra redención! ¡Aleluya! ¡De nuestro cuerpo!